Música Hola mi gente linda, bienvenidos a un video mas de este canal, muchisimas gracias por estar aqui y yo soy Susana Gonzalez para todos aquellos que no me conocen, desde ya los invito a que se suscriban en esta cajita roja que esta ahi debajo y me sigan en todas mis redes sociales el video que les traigo hoy es un video muy 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 especial para mi porque porque es una marca de cosméticos nueva que descubrí en uno de mis viajecitos a Whole Foods asi que para todas las seguidoras que acertaron con la encuesta de Instagram de que se iba a tratar el siguiente video, si de Whole Foods o de Sephora pues son muy inteligentes chicas, un besito les mando a todas, acertaron, se trataba de Whole Foods no significa que esta marca de cosméticos solo sea vendida por ellos también descubrí leyendo un poquito que Ulta la carga la tiene y bueno, leyendo un poquito mas de esta marca de cosméticos que enseguida les revelare su nombre descubrí que su fundadora se encontraba fascinada desde su adolescencia por los olores, las esencias ella se dejaba llevar muchísimo por su olfato y pues por la idea de crear una marca de fragancias, de cuidados para la piel, de cosméticos vegana, bien natural, bien asi como suave, bien pacifica y asi se llama la marca de cosméticos que vamos a estar haciendo un pequeño unboxing hoy, pacifica me gusta muchisimo su presentacion, les voy a dejar por aca una fotico de como luce el website para si quieren despues que investiguen no pude investigar mucho, como esta la profundidad pero si vi que tienen una seccion para reciclaje, asi que supongo que en estas ideas de esta señora que se llama Taylor Brook Harbor pues supongo que como es una marca naturalista, bien asi como vegana, bien amiga del medio ambiente pues ella tenga una opcion de reciclaje, a lo mejor se le pueden enviar los estuches y recipientes vacios de los productos para que ella los reutilice y me parecen muy bonitos y muy buenos porque si nosotros no cuidamos del medio ambiente, quien lo va a hacer para que el cuide de nosotros y sin mas, comencemos a enseñarle los productos voy a comenzar mostrandole los tres primeros productos de este jaul y son estos labiales de aca compre dos en la misma formula y compre este que me fascino el tono, lo van a ver ahora que es un liquid mineral lipstick asi que bueno pues es la version de esta marca de cosmeticos de lo que es el liquid lipstick y estos de aca les voy a decir enseguida de que se trata la formula es una formula hidratante intensa para los labios la provee por supuesto en la tienda y me gusto muchisimo lo vamos a estar dejando a un ladito para despues retirarme este labial y mostrarle los tres tonos vamos a ver que les parece, cual les gusta mas y enseguida les enseño las otras dos cositas de este jaul el siguiente producto de este jaul de pacifica me parecio muy bueno porque entre ustedes tengo muchisimas chicas muchisimas personas que me escriben y me dicen ay a mi no me gusta utilizar mucho la base no me gusta sentirla en mi piel ni que me quede la cara como asi yo en lo particular disfruto muchisimo de la base creo que es una de las partes mias favoritas del maquillaje ver como el rostro queda asi perfecto con un solo tono pero entiendo chicas que hay muchas personas que no les gusta y como todo en esta vida hay opciones y hay un color para cada uno de nosotros este producto de aca se llama CC Cream que significa las islas CC Color Correction osea es una crema hidratante con corrección de color que pasa que a diferencia de la base no obstruye tanto los poros y pues se aplica mas gentilmente porque es una cremita y en este caso esta marca de cosmeticos la tiene no me recuerdo si algo falle fue en los precios no se donde deje el recibo y no me recuerdo de los precios voy a tratar que en la edicion les pueda poner a un ladito los precios de cada cosita para que sepan y y debajo si les voy a estar dejando el link para que ustedes entren y pues chismosen un poquitico ahí en la pagina y encuentren las cositas que les gustan un detalle en el que me fijé no tienen como las bases de cosmeticos que si el shade 1 que si el G4 que si el 10 que si el 12 este tiene warm light y el otro era creo que neutral y dark algo así si no me recuerdo yo compre el warm light que se los voy a acercar ahí me lo provee en la diana y me gusto muchisimo les vuelvo a decir con este jaúl como con el de Benefit Cosmetics no voy a estar probando ninguno de los productos lo vamos a hacer en otro video porque este solo es para mostrar lo sacamos de su cajita y miren que bonita la presentación bien así como la marca lo que quiere transmitir bien gentil bien natural bien cookie y así es como luce el estuchito me gusta muchisimo lo destapamos y la aplicación es bien facil porque solamente es como si fuera una cremita regular se presiona ahí hasta que saque el producto que en algun momento de esta vida debe salir no porque no sale un producto bueno sale ahí y así sería se los voy a hacer un poquitico el swatch aquí en la mano miren que fácil se aplica y como tal es una cremita no tiene esa consistencia tan fuerte de la base y cuando lo tocas tu sientes la crema como la misma textura de las cremas para hidratar así mismo lo único que con corrección de color miren la diferencia de una mano a la otra y le da un tono también a la piel como jugoso me parece que es una opción muy buena para un maquillaje de día o para las personas que no les gustan los maquillajes muy dramáticos sino más bien naturales miren la diferencia entre la mano y la otra corrige el color y le da una cobertura a la piel muy natural y con un glow un brillo que me encanta así que lo vamos a estar utilizando en el canal pronto el último producto de este jaúl va a ser una mascarilla facial elegí la de calabaza y miel ya sabemos que la miel tiene muchísimas propiedades para nuestra piel en el videito que les hice no hace mucho de la mascarilla les explique todo lo que hacía todo lo que aportaba se los voy a dejar por acá en la tarjetica para que lo vuelvan a ver o lo vean si no lo han visto esta es la mascarilla la vamos a estar utilizando y les voy a dejar mis apreciaciones en mis historias de instagram bueno quería agregar algo sobre la cc cream si estás buscando ya sé que lo dije pero quiero como aclarar un poquitico esta parte a veces hablo un poco como muy rápido y si estás buscando un maquillaje natural un terminado en tu rostro bien natural con brillo que no tengas que utilizar brochas incluso con tu mano lo vas a poder hacer cómprate cc cream de pacifica porque ya lo estamos viendo y sabemos que funciona o de cualquier marca que a ti te guste y verás que el resultado va a ser ese que tanto esperas natural y glow miren me encanta 100% recomendado el cc cream y como les prometí para terminar con este videito voy a retirarme el labial y probar nuestros tres colores a ver cuál es el que más le gusta qué les parece y yo también decirles cuál es el que más me gusta a mí regreso enseguida entonces lo aplicamos ya tenemos retirado nuestro labial ya les enseñé cómo se ve el producto y lo abrimos para aplicarlo si van a utilizar esta fórmula no les recomiendo que pongan en sus labios ni base ni corrector porque no se va a ver bien sencillamente no va a a pintar entonces es en labios naturales como estamos ahora super suavecita super hidratante me gusta muchísimo entonces este sería el tono qué les parece déjenme en los comentarios para saber miren qué manera de hidratar los labios qué brillito les da se ven como muy frescos muy jugosos y me gusta muchísimo el color vamos a pasar al siguiente regreso enseguida el próximo tono que vamos a utilizar va a ser el de la misma fórmula esta hidratante que acabamos de probar y es el otro que les había mostrado este se llama Beach Gold entonces es como un rosa se me parece muchísimo al menos en el tono de la caja a este labial que sacó Kylie Jenner ya hace tiempo fue de sus primeros labiales y mi favorito Posse y era un rosado así bien bonito entonces dejamos la cajita por acá y así es como luce de la misma forma que el otro con el nombre de la marca Pacífica lo destapamos y ahí está el color en lo que es como tal la barra se ve más morado vamos a ver qué tal aplica porque este no me lo probé este no me lo probé en la tienda vamos a ver definitivamente es morado así que no tiene mucho que ver con la cajita está bonito el color pero no es de mis colores favoritos yo no soy mucho de ponerme morados me gustan más los colores tradicionales pero está bonita oh sí está bien bonito sí cómo no pero está bonito es un tono bonito a lo mejor es el favorito de ustedes uno nunca sabe la fórmula sí es totalmente una maravilla se los recomiendo 100% si les gusta sentir los labios hidratados y que no estén como resecos como cuando nos aplicamos liquid lipstick esta fórmula es excelente como les decía no sería mi go to glam pero está bonito es un morado bien bonito a lo mejor es el favorito de ustedes uno nunca sabe y la fórmula es exactamente igual a la anterior me encanta súper hidratante súper rica se sienten los labios y se ven muy frescos y jugosos así que voy a retirarme este y ya aplicar el último labial para cerrar con el video vamos a probar el último y sería el liquid lipstick yo soy malísima para abrir las cosas señores siempre tengo que meterles el diente no se molesten por eso es que sencillamente no tengo la paciencia de encontrar por donde se abre listo ya lo tenemos abierto y miren la presentación es igual bien bonita me gusta muchísimo todo con la onda esa de mar ahí abajo hace como en 3D como si fueran unas olas y eso me encanta me encanta de la marca mi color favorito es el azul así que todo lo que sea referente y haga alusión al mar a mi me fascina vamos a abrirlo y cuando se abre pues es así igual que cualquier liquid lipstick y vamos a probarlo a ver que tal vamos a probarlo se parece un poquito a la formula de NYX al menos en la brochita muy cremosa me gusta muchísimo este tono por supuesto es mi favorito fue el primero que probé en la tienda y este si sería my go to glam es un tono que yo me pondría todos los días para trabajar para salir sin ningún tipo de problema como el tono que tendría de emergencia cuando no sé que la voy a usar este sería el tono que yo elegiría me gusta que a diferencia de otros liquid lipstick supongo que por la formula esta más natural se mueve te permite moverlo y no se craquee enseguida es como un nude así bien femenino bien bonito muy sensual me gusta muchísimo es mi favorito déjenme debajo en los comentarios cuál fue el labial favorito de ustedes si les pareció que es una marca de cosméticos buena qué les pareció el CC Cream si ya lo conocían si no lo conocían si descubrieron una opción maravillosa para su maquillaje como siempre los quiero muchísimo les deseo las mejores bendiciones desde lo alto para ustedes para su familia para su casa los invito a suscribirse a activar la campanita para que les notifique de cada video nuevo que suba y nos vemos aquí en este canal muy pronto en un video más ¡Mua! 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 ¡Mua!